Alex Lecchio ya no tiene novia. Según ha podido saber en exclusiva 10minutos.es, el hijo de Ana Obregón y su novia, Francisca, han roto. La joven acompañó al joven empresario y a sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lecchio, cuando hace ya tres meses la familia viajó a Estados Unidos para visitar en Nueva York el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Allí parecía una más de la familia volcada en el joven, que tiene a todos los suyos muy preocupados. Es más, a principios de junio se dijo que Francisca quiso darle una alegría a su novio preparándole una celebración en el hotel donde se alojan durante su estancia en Nueva York. Ahora, todo ha dado un giro y la pareja ha roto como te contamos en exclusiva en 10 minutos. De hecho, hace unos días ya sorprendía la respuesta del padre de Alex, Alessandro Lecchio, cuando se le preguntaba por la joven. Durante la inauguración de un restaurante japonés, Mitsushi, relacionado con la empresa de su hijo y tras acudir por expresa petición de él, Lecchio comentó que la única mujer que acompaña a mi hijo es su madre, no hay nadie más. Es más, también hemos sabido que el verdadero nombre de la joven es Raquel y no Francisca. Poco a poco, os contaremos más detalles de este noviazgo ahora fallido que empezó en 2016 y que incluso podía haber acabado en boda según lo declarado por los protagonistas en alguna ocasión. Un día la respuesta del padre de Alex, Alessandro Lecchio, cuando se le preguntaba por la joven. Durante la inauguración de un restaurante japonés, Mitsushi, relacionado con la empresa de su hijo y tras acudir por expresa petición de él, Lecchio comentó que la única mujer de Alex Lecchio ya no tiene novia. Según ha podido saber en exclusiva 10minutos.es, el hijo de Ana Obregón y su novia, Francisca, han roto. La joven acompañó al joven empresario y a sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lecchio, cuando hace ya tres meses la familia viajó a Estados Unidos para visitar en Nueva York el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Allí parecía una más de la familia volcada en el joven, que tiene a todos los suyos muy preocupados. Es más, a principios de junio se dijo que Francisca quiso darle una alegría a su novio preparándole una celebración en el hotel donde se alojan durante su estancia en Nueva York. Ahora, todo ha dado un giro y la pareja ha roto como te contamos en exclusiva en 10 minutos. De hecho, hace unos días ya sorprendica mujer que acompaña a mi hijo es su madre, no hay nadie más. Es más, también hemos sabido que el verdadero nombre de la joven es Raquel y no Francisca. Poco a poco, os contaremos más detalles de este noviazgo ahora fallido que empezó en 2017.